A indispensables, por el conocimiento y por este programa que es un despelote, pero solamente lo entendemos a él y a Raúl que está acá. Si vienen otros tres a hacer esto que hacemos no lo van a hacer, ni parecido. Tantos años y nos entendemos de memoria. Y los telefonistas cuando vienen también, entienden. Cuando vienen, cuando vienen. ¡Feliz cumpleaños entonces! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! Muy bravo. Ustedes cantando a número de lotería serían un desastre en Santa Fe. Por eso estamos con los planes. Para la lotería del gordo. Por eso llamen y compren los autos. Por eso somos líderes. Es que está llorando. Me dice estoy llorando, pero por el oído que me dejaron de hecho. Uno le pone voluntario. Se va a saber en Santa Fe. No, vos no.